Lleva en su alma la batia besa Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más El día en que nació, nacieron tres cosas bellas El día en que nació, nacieron tres cosas bellas Nació la luna y el sol y nacieron las estrellas Nació la luna y el sol y nacieron las estrellas Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Pintaba tanta confusa, la cua debe llamar Pintaba tanta confusa, oye, la cua debe llamar Y no me ha podido pintar el nido de la lechuza Y no me ha podido pintar, oye, el nido de la lechuza Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Que si lo tiene Tiene sabor, sabor, sabor y nada más La Capi Caballería Saludos a la Capi Medio Jueves Con ustedes La Flota La Flota de Yulie La Flota La Flota de Yulie La flota, la flota de lluvia La flota, la flota de lluvia Hay milongo, hay milongo Hay milongo, vamos a anachar Milongo me te lo pongo Que vamos a gozar Venimos a parrandear Milongo, 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 milongo Ay milongo, 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 milongo Que es que pa' vacilar, que es que para gozar Yo te traigo bilongo, argona de bilongo Una bulla argona y que arriba, arriba argona Que es que pa' vacilar, que yo te traigo bilongo Señores y señores, con ustedes, la mente maestra Bichuela 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 Bichueli Rosa ¡Arjona! ¡Arriba! 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 Apegate en la esquina que no tengo gasolina ¡Arriba! 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 Apegate en la esquina que no tengo gasolina ¡Arriba! 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 Rey explore ¡Arriba! ¿Quién será tú? 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 ¿Quién será tú?